Comenzó oficialmente en la ciudad de Montevideo la 42ª reunión de presidentes y jefas y jefes de Estado del Mercosur que tiene lugar en el edificio C de del bloque regional, ubicado en la zona costera de la ciudad de Montevideo. Participan del encuentro el presidente del país anfitrión, José Muquica, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner y los presidentes de Brasil, Dilma Rousseff, de Paraguay, Fernando Lugo, de Ecuador, Rafael Correa y de Venezuela, Hugo Chávez. Entre los temas que van a formar parte de la agenda de discusiones aquí en este encuentro figuran aquellos que están vinculados estrictamente con el tema comercial, el intercambio comercial entre los países miembros de la región, la posibilidad de ampliar ese intercambio a países extrazona, una declaración de respaldo a la Argentina en sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas y el traspaso de la presidencia pro-témpore a la República Argentina en la persona de la presidenta Cristina Fernández, de manos de su par uruguayo, José Mujica.